¡Vaya bestias! He ido en varios, no hay uno Era uno solo, que te ha hecho el eco así Estaba en la loma Ahí eran cuatro rayas de esas y después las cuatro rayas se juntaron Y eran dos rojas, así de la grosura de esas Bueno, como esto, pero rojo de este rojo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y caguen! Me la ha cogido cayendo, tío ¡Ah! ¡Empezamos bien, eh! ¡Garopa! ¡Garopa o no sé qué! ¡No, no, no, no! ¡Garopa esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿O sí? ¡Garoponcho! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Venme el pescadito! ¡Bebé! ¡Vente para afuera! ¡Vamos! ¿Cómo trabaja la cinética ya? Habrá que verla con un pez grande ¡Garpa! ¡Garoponcho! ¡Es una tortuga! ¡Esto sí que era una buena tortuga! ¡Tía, chaval! ¡Tomas! Es enorme colega Es enorme No te preocupes Organízate ahí Sí hija, sí Vamos ¿Dónde está el primero? ¿Has visto la pastilla? La primera Esto ya es un troncho Es esta masita Es un trofi ¿Qué tal gente? Bienvenidos a Artilu Hola Crackens Aquí estamos Empezando esta increíble jornada Con ni más ni menos Que uno de los peces típicos Y que más se pueden pescar De aquí de Cabo Verde Una garopa de récord Esto hace como dos kilos y medio o tres Dos y pico bueno Voy a ver el charraco El mero más abundante de Cabo Verde Me acusa metido el Hinchiku Brutal Hinchiku El kick button Uno de Hayabusa Y la caña se han comportado espectacular Bienvenidos a Cabo Verde Seguimos con esta serie Hola guapetón Es la primera vez que te vemos En seis vídeos No, yo es que llevo aquí mucho Claro, claro, claro Y desde hace mucho Efectivamente ¿Qué? Haciendo de las nuestras Como siempre A ver si Siempre somos una aventura épica Épico Hola y buenos días De nuevo amigos Sefer, ese José Deja caer Que toque abajo Y a liarla Seguimos con esto Y probando diferentes Jigs Nos quedéis solo con uno Garopa Garopa En el fondo Epa Cabezazo que ha metido ahora Vamos 70 metros de garopa Me meo tío con eso Es que si no tío Si me hacen los vídeos Ya ves No Cámara lenta De hecho Me viene Que vienen dando unas vueltas Las cabronas Robadísima por eso Tiraba tanto Garoponcio 88 metros Pescado levantado A 50 metros Se le dio a dar Vamos Me regales Picada tío Picada Doblete Vamos 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 Espera llegar Espera llegar La dije Fue más rápido Que raro Que hace Nada para arriba Oh Oh Será el primer metrecalito Tiene pinta ¿No? La lona es en el suelo Que se pica Poner bien Porque me ponía mal Es como Sí Vamos a ver Picao abajo Picao Picao Me ha picado Sube guapo Sube Que te veamos Ahora hace presión ¿Qué es esto? Tomás No sé qué es No sé qué es Ah sí Sí que es una negrita Opa Ahora se emociona Negrita Loca Negrita robada Y loca Opa Olé ¿Lo llevas? Sí, sí, sí Dale, dale Vamos Baja de caña Fondo 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 Sí, señor Vámonos Qué guapo Un chico 120 Este no sé ni cuál es A ver Ese Ah sí Un keep button Hayabuso Si no recuerdo mal Que bien se comportó la caña Vámonos Vamos a ver a este hombre Con su primer pez Uuuu Medregal, eh Y empieza fuerte Este hombre Empieza fuerte Eso Bombea No tan alto Ahí Perfecto Muy bien trabajado Muy bien trabajado El pulpo El pulpo Recoge Recoge, señor A ver Sí, tú prueba A tantear A ver si lo sacas Muy bien Vamos, Fer Te estrenas a lo grande Señor Muy bien Con suavidad, eh Eso Perfecto Salió Si ha salido, ¿no? Tomás Pero Deja Deja que lo clave El hombre Pero no estoy seguro Si salió, ¿no? Sí Sí Si ha salido Está Estatando, eh Hombre Es que lo has pillado Lejos Deja caer otra vez Incluso Dale, dale, dale Te ha pegado ¿Lo llevas? No lo llevas Sí, sí, sí Sí Bombea Con calma Con calma Bombea Bombea Dios Ya lo tiene cerca Ya lo tiene cerca ¿Estás cansado? Dice Cuando pille uno de 10 kilos Vas a flipar Vamos Vale Ya debe estar cerca Estamos enredados Sí No pasa nada Con calma Vale A ver Si bajo por arriba O por abajo David Creo que es por abajo Tomás Es que Está enganchado el nudo ¿Otra vez? Dámelo otra vez por abajo Sí, ya está Vente para este lado Vente para este lado José Te estoy dejando caer el señuelo Cuando llegues abajo Dale caña Está en el nudo Qué guapa Qué guapa Espera Dale Te doy poco No, no No te está pasando A ver Levanta Simplemente levanta la caña ¿De la punta hacia mí? Eso Ya está No pasa Pero porque La otra La pequeña No ha dejado pasar Pero la otra sí Olé 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 ¿Es tuyo, Fernando? Vete para afuera Que te grabe un poco ahí enfrente Vamos Que te quiera ahí Con el bichete ¿Quieres una fotito o qué? Un mercado Claro Cuando se lo he parado Se lo he parado Y he recogido lento Y he hecho Tac Pero no ha clavado Ha relajado Una fuerza de carrete Bombeada de caña Va a la caña Traes una garotita No, no No hay nada ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Lleva Dale, dale Recoge Recoge Simplemente recoge Que no es grande Creo Porque va muy dobla No, muy forzada O ha liado el señuelo Que puede ser O llevas una garotita No sé Si no, no me pega No, entonces no hay garotita Sí, sí lleva Garotita Sí que llevo Sí La garota Epa, picada Ay, qué alegría Ay, qué alegría Bueno, bueno, bueno Fernández Madre mía Estás on fire Garotincha Sí, señor Ojosito Vámonos Se estrena José ¿Será su garopa? ¿Será? Sí Garopa probablemente Bueno Para empezar Va bien Tenemos tordía Va bien Va bien Bueno, bueno Relax Relax Al menos no han madrugado Ya He madrugado igualmente Vamos José ¿He llegado? He llegado No La lleva Lo que pasa es que ahora ya Oh Tiene el estómago sacado Vaya ataque que he tenido Que vives Pardal Vaya garopa Madre mía Vaya flipper De eso nada Abre el carrete Eso Bien guapo Bien guapo José Enséñamela para aquí Ahí tienes El salmone Cuidado con los dientes Olé Ahí está el salmone Voy, voy, voy Voy Me lo dejan por aquí Y yo me dedico A sacar fotos Por hacer algo Y voy Porque si no Ah, sí Ya empezamos El Krusty Candy Rosa Se fue a A rosear Bueno, bueno El José se está animando No, no, no No, no No, otra vez Cago en Dios Pues para abajo No, no, no Saca del todo Nos reposicionamos Vamos a reposicionar Pues Vale, vale Espera, espera Espera Bicharraco, eh Bicharraco Tranquilo Bicharraco, papá Espera, espera Mi móvil Vale, vale Vale, vale Tranquilo, eh Tú simplemente sujeta Recoge 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 con el barco Vale, vale Vale, calma Calma Puedes recogiendo Si puede Bombea y recoge Se le fue a la piedra Tomás Sí, pero ya te he intentado Ser algo más profundo Ya estamos seguiendo más profundo Vale, calma, eh Estás en la piedra Sí, sí El bicho quiere reventar En la piedra Vale Ahora, bombea Bombea Si puedes Bombea Si puedes Bombea 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 Vamos Vamos No, no Que bombea Pero más suave Con calma Vámonos Vámonos Qué bicharraco Y qué picadón Qué bestialidad Tío Ha sido brutal, eh La picada Vamos Estamos en agua 68 metros Vale El bicho está yendo para allá Por algún motivo Con caña, corazón No Conido el bote Deja de que Concentrado en el compañero Sacamos el pescado del compañero Y miramos que Y luego ya vemos Vamos Vale Calma Bombea Sigue bombeando Eso es Agárrense que viene la ojalita Del bar Que se va a menear Y otra vez Cúrense Arriba Bombea Vale Cuidado Cuidado Venga Eso Ha ido para allá Tío Ha corrido Pero con un día No tiene No tiene papá No, no Así no Bombea Y recoge A eso Bombea Y recoge Hasta ahí Perfecto Perfecto Recoge Sin subirlo más Perfecto Muy bien Muy bien Fer Vaya bicharraco Un bicharraco Para un bicharraco Eso Qué animal Vamos a nada Hijo de puta Vamos a nada Hijo de puta Vale, vale Calma Que ahora está en la roca otra vez Dale, dale, dale Que ha cogido mucha línea al principio ¿Qué será? Es un medregal, ¿no? No sabemos Es un medregal grande Dale, dale, dale Dale Súbelo para arriba Ahí Con calma Con calma Eso Sin forzar la caña Baja No la subas tanto la caña Ahí Vale, vale Aguanta si puede No A ver Aguanto Baja la caña y recoge Bombea Bombea Espera 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 Creo que está clava en la roca ahora Sí Está Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora Vale, vale, vale No fuerces tanto Está en la roca No, no, no No, no Fuerce No, no Fuerce No, no Agarra Aguanta Aguanta Lleva el tiburón No creo que sea un tiburón Esto se ha ido a la roca O Serviola o Sereus Vale, no está corriendo el peso más Creo Está tirando A ver, bombea Espera Espera Un poco más No 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 tanto Estamos en la roca Estamos en la roca Es roca Es roca Me deja su momento Me deja su momento La caña Que quiero Estantearla yo A ver Sí Es la roca Se ha metido Se ha metido en la roca Es que ha ido directo a la roca Es que ha tirado Esto no es el pez Es la roca Buah, que pena Se ha encobado Pero rapidísimo No ha dado tiempo Mira que toma ha reaccionado Hemos ido hacia él Pero Y se ha encobado Profitísimo Estamos a 70 metros Nos ha comido en 30 Que lástima No, no, no Si estamos ahí Que lástima Si no ha recado de línea Pero eso a lo mejor sale Y a lo mejor sí Claro Pero si estamos a 50-50 No te me empeñes De 50 negativo Buah Me había parecido Que había salido Pero no El papá mono lo va a sacar Si está papá mono Te lo saca Hombre Grande era Pero no sé No sé No sé Escúchame Esto sigue siendo El pez que corre Pero escúchame Es gigante Parece una enrocada Y eso es pescado Si uno llega a 50-60 aquí No es que lo vas a sentir Pero es que no O sea No sé De ni un milímetro Vamos Cuando se para ¿Ves? Parece que es una roca Si, se va para allá Digo yo Vamos Es que no estoy seguro Vete para allá Porque nos quedamos sin línea La picada ha sido brutal Si me gustaba A mí tiras para arriba Sale Epa ¡Ire, ir, ir, ir! Pero que animal Pero que animal Vale, ¿no? No Simplemente estamos recogiendo La línea No sé Si que vamos hacia él O 129 metros No es que vamos hacia él O sea No El pez El pez Tiene el fondo clavado Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Está saliendo? Sí, es un pez, eh Es un pez gigante Qué alegría Qué alegría Es que sea un mero, tío ¿Te imaginas un mero de los plibos, Fernando? ¿Vas sabiendo, no? No, no, si me pido nada más Claro 140 metros de profundidad, ¿eh? Hostia No quiero forzar más la caña ¿No tienes el cinturón, Tomás? No estoy seguro El cinturón es, Fernando Agarra al David de la cintura, hombre ¿Sí? Claro No, es para apoyársela Para apoyarla Yo creo que es un tiburón ¿Tiburón? Sí No me jodas Ya, pues ya está No, no lo sé, ¿eh? No lo sé ¿Ya está, Fernando? Pues puedo equivocar Exactamente Buah Dios, tía, es como prega, ¿eh? Es que va muy recto para abajo No sé Tío, es que tira, ¿eh? Qué hijo de puta, tío Es que no te cansa, ¿eh? Buah Qué hijo de puta ¿Pesa? Dios, Fernando ¿Qué has cogido? Dios, Dios, qué gusto No se mueve No se mueve Ahí, ahí, ahí ¿Y si dos tíos Le he empujado para arriba? No, no, no Peta, peta, peta Ah, vale, peta Vale, vale Yo qué sé Hay que ir poco a poco Paciencia y saliva Ahí Ahí va mi David Ahí va mi David ¡Dale, David, hostia! Sí, que peleo yo todos los días Estos bichos, ¿sabes? Coño, Fernando Cógelo tú, tío Tengo que coger un ratito No, te lo quiero ceder Lo que pasa es que Está en un punto Muy jodido Tú ya loco Tú vешь que estás de arriba Me lo das Lo bueno es que tú has vivido la picada Que es lo que más mola Sí Lo has comido 30 metros Hostia, pero como empezó Sí, sí, sí Fíjate Como que me asustáis Y yo digo No, 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 no Demasiado para esta caña Demasiado para esta caña, sí De mucho No me deja bombear Se cansará, ¿no? O reventará Pues se cansa de uno O se cansa de otro Si no parte, sí Lo haremos Hasta que salga Es la cena, tío Es que tira, ¿eh? Si estaba yo, me ha roto Ha tocado abajo ya No pasa nada Bueno, chaval, a veces se gana, a veces se pierde Sabemos que he pescado Vaya bicho que has cogido Dios, pero bien, hasta bien, hasta bien, hasta bien No pasa nada Sería por 20 kilos por ahí ¿No pasa nada? No más 20 kilos me lo puedo atar aquí Eso pesaba 50, 60 o más Una celebridad Lo has notado tú, tío Muy bien, Fernando, ahí tus huevos Ahora me ha quitado el pulpo Sí, sí, me ha llegado abajo Lo que no sé es a qué altura ha petado la línea Espero que esté bastante ¿Se puede atar ya, Tomás, o no? ¿Qué va? Si estamos haciendo 8 ¿Ya hay que meter la línea? No, ha petado por en medio ¿Méteme tú, señor? Ha petado por en medio la línea ¿Te he cortado ya? Por el medio, medio, ¿eh? No sé por qué habrá petado No, no, no Pero ha petado Voy a mirar a ver si he traído Que tenía yo bobinas Del 0,25 y más Pero... No sé si he traído Te la relleno Si no, pues... Hostia, tío, me lo mao, ¿eh? Pues... Ya lo habéis visto Pelea brutal Dios mío Me lo mao Porque es que no ha hecho jigging en su vida O sea, imagínate... Era la garganta igual Imagínate capturar y clavar una bestia de esa índole Con esa carrera brutal que no se movía Ni un mini de todo cuando intentaba levantar Y corría para abajo Fua, los brazos reventados Él también ha acabado reventado O sea, la picada ha sido espectacular, ¿eh? Espectacular, espectacular ¿Cómo ha corrido? Tomás Tomás, ¿qué deduces tú del asunto? De regal De regal Y grande debería ser, ¿eh? Pero grande de cojones En serio Nos comió a los 30 metros Y acabamos en los 130 metros Y seguía pidiendo para abajo Increíble, tío ¡Ah! Lo hemos perdido Están allí muy cerca, digo Los que nos habías dicho de que nada viva Vamos Te clavé, fiera Gente para arriba Vámonos Una garopa, sí Y un... Con el equipo ligerito ¿Qué es eso? Mira, mira, mira Grande, ¿eh? Míralo, míralo Está aquí arriba el todo, tío Creo que es un gallo O no sé qué es Claro, pues... Vale, dale, dale, dale ¡Ah! ay 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 parándolo tal, te ha picado porque se ha quedado quieto el señuelo vámonos, y este es guapo si este es servilita ahí, ahí dale, dale bien si que lo es, si pelea mira que callado está vamos, que va a perder no va a perder nada hombre, es una de las especies abundantes depredadoras suave, no tan alto ahí, eso, recogida eso ha visto, está, está, está y estás parado porque este video de Choyotari ha sido cuando el animal me ha llamado la atención un chico, eh vaya no, no tanto no hagas esa aflojada ¿sabes? porque ahí se puede soltar oh, pues no el rey de la noche acércalo un parco d'oreido africano un goraz ole, ole tú esto lo normal es cogerlos más por la noche o la tarde o sea que has hecho algo que es difícil es difícil gracias David suelta ahí muy bien qué alegría ya van saliendo ¿te hacemos una fotito? hombre está perdido está perdido ah, qué lástima, tío ¿te vas a caer? porque el hilo lo tenías así ¿sabes? cuando pase eso aleja el hilo del barco qué lástima, tío qué imagen, amigos ojo al top coroa vaya mi charraco ¿qué medía? 3.500 metros, ¿no? más o menos 7.800 7.800 hostia, qué pequeño lo es para 7.000 metros la madre que me parió ay, Dios mío la de cosas que nos pasan en el TILU eh, Tomastín bienvenido al TILU bueno, aquí seguimos babies ya hemos comido un poquito seguimos con esta jornada hasta la tarde seguramente echaremos de momento pasan cosas ahora acaba de perder este hombre un bicho que le ha picado mientras subía para cambiar como antes y se ve que no había cerrado bien la grapa no sabemos pero se ha abierto la grapa y se ha ido con el señuelo qué cosas de verdad vamos a seguir ¿te vas a con la caña? porque con el carrete solo así le va el petróleo bombea, bombea bombea, recoge es algo un pescado y no entre el boquerón y algún pescado qué jugador, papá es que es un máquina una garopa esa ahí tiene pinta, ¿no? sí, porque esto no tira nada no tira nada ya estás mal acostumbrándose esto, ¿eh? ¿esto qué es? ya desprecia la garopa a mí si no tira no me gusta qué cabrón, si no tira no me gusta pero bien claro, ¿eh? con todas las letras, vamos te lo ha dicho si no tira no me gusta yo tampoco, yo no me gusta yo no me gusta grande, ¿eh? sí lo que pasa es que venía a robar aparte de ser guapa, tío no, no tanto nunca tanto déjale en línea déjale en línea levanta acercas y ahí está abre el carrete coloca la caña para que te quedes con la mano libre y ahora ya y garoponcho amigo va la saca mira que dientes por eso no los toco por eso no los toco y ahora va y ahora va ST's carope ¡Híper velocidad! ¡Caroponcho! Buena, buena, buena. ¿Ese no viene con el estómago fuera? Sí, míralo. Está así, de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! Y pelea, ¿eh? ¡Oh, ha peleado! A ver... Sí, me ha pegado un par de cabezazos. ¡Ah, que no adivinas qué! ¡Ay, otra! ¡Garo, pinchas! ¡A gozarlo! ¡Vente a Cabo Perde! ¡A coger meros! ¡De gran profundidad! ¡Y ahí viene! ¡Pero no me podéis decir que no las cojo gordas, ¿eh? ¡Están gordas, eh! Estoy sacándomela con la caropa en casa. ¡Tira! ¡Vamos, José! ¡Caropa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bombea, bombea! ¡Bombea! ¡Eso, bombea! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Parece que sí que es caropa, eh! ¡Parece, parece! ¡Ya están enfadados con la caropa y ayer las anhelaban en la costa! ¡Otra vez, otra bolsa de plástico! ¡Otra bolsa de plástico! ¡Otro más! ¡Es que no tira eso, tío! ¡Sí, cuando pica, luego ya está! ¡Un metro! ¡Exacto! ¡Vamos, José! ¡Vamos, bombea! ¡Que vienes de 100 metros de agua, amigo! ¡No se va a morir! ¡Puepa, ataque! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Corre! ¡Ya viene, David! ¡Ya viene, David! ¡Ah! ¡Eso es lo segundo que me ha atacado! ¡No era galopa, eh! ¡Me ha pegado un tranqueazo! ¡Qué lástima! ¡Se ha acabado! ¿Se ve o no se ve? ¡No se ve! ¡No se ve aún! ¡Esa vieja, eh! ¡Hermano! ¡Pero si es que estaba ya a 200 metros! Venías pescando en Cancún! ¿Me pillara algo más gordo? ¡Nunca se sabe! ¡Les pasó a los Carlos! ¡Así que podría pasarte! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Madre mía! ¡Me va a gastar la batería, la CAN, todo! ¡Está lejos, eh! ¡Ya creo que puede recoger simplemente! ¡Porque ya se deja llevar! ¡Coge y ya está! ¡Bueno! ¡Parece que pesa, eh! ¡Yo creo que gorda esa, eh! ¡Ahí la trae! ¡Es gorda, gorda! ¡Uuuu! ¡Buaya pepino, amigo! ¿Cómo era? ¡Ay, sí! ¡Color! ¡Bueno, bueno! ¡Está muy guapa, eh! ¡Es ropa! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡Porque ahora voy a quitar! ¡Que puede no tengo el lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es guapo, eh! ¡Ese es guapo, eh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí tienes tu medregal! ¡Vale, vale! ¡Bombea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya no es cuando se ha soltado! ¡No, no! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Tú concéntrate! ¡No vaya más rápido que él! ¡Deja que pasen las cosas! ¡Que pasen solas! ¡Hay muy buena marca abajo de pesca! ¡Vamos a hacer un triplete! ¡Huele a tripletes! ¡No a trío! ¡No a trío! ¡Triplete! ¡Triplete! ¡No a trío! ¡De boquerones! ¡De boquerones! ¡Los tripletes de boquerones y los tríos son de... ¡De otras cosas! ¡Hostia, pues está tirado, eh! ¡Al principio! ¡Porque le está en el gusta! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¿Cómo era eso, Tomás? ¡Estás engaropado! ¡Estás engaropado! ¡Algarope! 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 ¡Me gusta elgarope! ¡Eh! ¡A lo mejor estoy llegando al cápelo! ¡No sé! ¡Hace unos minutos ya! ¡Peso mostorno! ¡Hombre! ¡Desde 500 metros de agua que nos tiene Tomás! ¡Pues claro! ¡Hay 76! ¡Había una marca! ¡Pero no estabas llorando tú! ¡Porque querías más metros! ¡Todo es ironía, hombre! ¡Efectivamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Si cambias el ritmo de vez en cuando también es bueno, eh! ¡Que siempre pasa ahí! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Aunque no te ha ido! ¡Epa! ¡Ahora tira o qué! ¡No! ¡Se te va pa' un lado! ¡Qué es la bolsa, tío! ¡Es muy raro las garopas que se vayan pa' un lado! ¡Qué asco de tío! ¡Hostia! ¿Qué está cambiando la deriva? ¡Ah! ¡Sí que lo es! ¡Capullo! ¡Sí que lo es! ¡Vení a... Mira, esa sí podrás soltarla, creo, ¿no? ¿O le tiene la galla escogida? ¡Esta la quiero! ¡Esta la quiero! ¡Esta sí, no! ¡Vale, pues esta la quieres! ¡Pues tú mismo! ¡Es broma, es broma! ¡Le hago la foto y... ¡A ver! ¡Ole! ¡El galito! ¡Hostia, tiene un bocado aquí! ¡Eso es lo que le ha tirado antes, tío! ¡No! ¡Lo que le ha pegado a lo bordo! ¡Hostia, sí que le ha cogido a lo bordo! ¡Hay que ponerle un asis! ¡Al vivo! ¡Hay que ponerle un asis! ¡Al vivo! ¡Al vivo! ¡No he visto un video spinning, un tubo, ni vengo de... ¡No he visto una guantanalla! ¡Vamos! ¡Y lo clavé! ¡Vamos, la vi! ¡Vamos! ¿Garopa? ¡Madre mía, otra! ¡Otra garopa! ¡El amo de las garopas! ¡Garopa man! ¡Al garope pendido, David! ¡Exacto! Ahora te veo jugar diferente, José. Ahora haces así, juegas... ¡Es que, ¿sabes lo que me ha pasado? Que los dos últimos horas siguen haciendo el capullo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo vas pillando! ¡Ya lo vas pillando! Es que eres un capullo... ¡Digo! ¡Mira, pues no es ni garopa! ¡Ya te había dicho yo que era pequeño! ¿Lo ves cómo están profundos? ¡Pero es mutante, ¿no? ¡El kilo serrano! ¡Bueno! ¡Ese es pequeño! ¡Se hacen más grande! ¿Es un serrano? ¡Sí, sí, lo es, lo es! ¡Serrano! ¡Serrano, tío! ¡Tú eres español, ojo, eh! ¡Mira que es para que sea flamenco, tortillo y toro! ¡Hay más! ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡Me ha... bajando, tío! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué perro! ¿Me llevas, no? ¡No! ¡Sí, me ha pegado! ¡No has visto el ataque, tío! ¡Ah! ¡Primero lo ha cogido bajando! ¡Luego tal! ¡Y ahora otra vez! ¡Ni qué güey! ¡Ya! A ver si lo clavo en esta. ¡Oh! 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 ¡El boquerón! ¡El boquerón! ¡Vamos con el boquerón! ¡Arranque de moto! ¡Arranque de moto! ¡Y saque de línea, por favor! ¡No lo llevo a esto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nada, nada! ¡Tirad para abajo! ¡Tirad para abajo! ¡Hay que clavarlo! ¡Tirad para abajo! ¡Cago en la p***! ¡Otro boquerón, ¿no? ¡Ese me ha picado a mí y luego se ha ido a Tomás a darle! ¡Chame, eso para qué lo usas, Tomás, dices? Cuando hay un cliente rebotoso, se le amarra la piedra y se fondea. Esto es como la mafia, ¿no? ¡Al vivo! ¡Al vivo! ¡Es pacienciarlo! ¡Es al vivo! ¡Para concienciarlo bien! ¡Al vivo! Pero se le saca antes de cuatro minutos, ¿eh? ¡No os preocupéis! ¡Es al vivo, ¿no? Esto es el metro desplazado. ¿Qué quedaron? No querían esperar. Mira los delfines, ahí están. ¡Ey! ¿Qué pasa, Morrayas? Morrayas mans. ¿Me dará tiempo a ponerme el tingleo y tirarme a verlos? Sí. Si no se van, ¿no? ¿Se quedarán con nosotros o qué? No, estos creo que van todos. ¡Hala! Son barriguitas blancas. Estos son grandes, ¿eh? Sí, sí, bien grandotes. ¡Vamos, tío! ¡Olé! ¡Al vivo! ¡Al vivo! Tomás llamándolos. Si hay eso, le he pescado. Para el fondo. Se han ido para abajo. No quieren saber nada de nosotros, Tomás. Ahora te va a desaparecer. ¿Has desaparecido? Ahora, has desaparecido, ¿no? ¿Nos movemos de sitio? No, bueno. Dejadlos irse y ya está. Vamos a ver con este rosita. Ahí sí te llevo un baricón por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va, David. Bueno. Tira, ¿eh? ¿No? No, no, pero no es... Es... Creo que caropa. Se ha colgado y ha aparecido un bicho. No puedo decir nada. Aquí no te pide la caña de vuelta, ¿no? No, no, no. Es que te voy a decir. Y el otro pescando con su caña. Es que hay que hacer... Ya, ya está. A lo pa. ¿Quieres la...? Bueno,.. Bueno, pequeñica. Oye. A de San Blas, por favor. Guapa. Gracias. Hostia, vaya que... Dos, dos... Y pesca bicaraco, ¿no? Vale, sí. Dos... Y pesca relloso. Ahí va, chavi. ¿Lucha? ¿Boquerón? Boquerón que se quiere ir para el fondo, pero es Ecaropa, creo que es Ecaropa, vamos. ¿Otra? Sí, pero esta es más grande. Mira cómo la han bocado. Madre mía la vomitada que ha echado ahí. Mira eso. Estos bichos son la hostia, eh. Son unas arconas, tío, la cantidad de comida que tiene de la boca y todavía... Y todavía siguen, tío. No estaba clavada, Tomás. Tenía travesas. No estaba clavada, tío. Espectacular. Qué guapas, tío. No, no, lleva, lleva, lleva. Es un pescado. Dale, dale. Dale. ¿Qué guapas, tío? ¿Qué guapas, tío? Gracias por ver el video.